De lo clásico de Torteja y de dos puntos claves De otro amor, porque se fallearon Otro amor de ti se ha volado No piensas que yo no quiero tu amor Yo lucharé Mujer bonita, créate Siempre a tu lado yo estaré Para entregar de mi amor Baby, I'm crazy for you, Lord Mujer bonita, corazón Nunca me vengas, por favor No tengas miedo Ahí estaré yo Me dile un favor Creo que es solo una oportunidad De sanar su corazón Ese amor de ti te hizo mal Mujer bonita, créate 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 Siempre a tu lado yo estaré Para entregar de mi corazón Baby, I'm crazy for you, Lord Mujer bonita, corazón Nunca me dejes, por favor, no tengas miedo Ahí estaré yo Ahí estaré yo ¡Veníte pues! ¡Un, dos, tres! Yo quiero ver cintura en esa pista, cintura, 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 cintura ¡Una cintura, papi! ¡Ay! Oigan, ¿dónde está la bulla? ¡Los que están felices! Bueno, yo quiero ver que todo ese público ahí es lo que están bailando, lo que están bailando, haciendo los quiebres Haciendo los quiebres, todo el mundo para abajo, todo el mundo para abajo Dice ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Yo no sé, pero yo estoy viendo que solamente los hombres están haciendo los quiebres Solamente los hombres están haciendo los quiebres ¿Qué está pasando con las mujeres en esta noche? Yo quiero ver, oiga bien, bájale un poco, bájale un poco ¡Dónde está la bulla en las mujeres! Yo quiero que todos, así es la cosa, ok Vamos a hacerlo así Yo quiero primero que todos los hombres le hagan los quiebres a las mujeres Las mujeres se quedan quietecitas, ok Las mujeres no van a hacer nada, solamente los hombres Y los quiebres, delvin Y los hombres, haciendo los quiebres Ahora las mujeres le van a hacer los quiebres a los hombres Ok Las mujeres haciendo los quiebres ¡Para abajo las mujeres! Dilo delvin Para abajo, para abajo, para abajo ¡Para abajo! ¡Hachi! ¡Ay! ¡Una bulla petó! Oye, me estás diciendo que esa chica de blanco quiere venir a hacer los quiebres aquí arriba Venga para acá Venga para acá, mami Solo los quiebres, nada más Solamente, venga, venga Aquí no le va a pasar nada Que venga, baila el puto entonces Aquí no le va a pasar nada Si usted quiere bailar sola, baila sola ¿Ah? Entonces Tírame la percusión, maestro Tírame la percusión, dice Venga ¡Tírame la percusión, dice! Tírame la percusión, dice Tírame la percusión, dice Para abajo Para abajo Todo el mundo para abajo Tranquilo, baby ¡Ay! Aquí estás, aquí estás Ahí estás, me gusta con esa gente Y lo que se viene de nuestra música Seguimos pasando en vivo Y nos fuimos Tú lo sabes ¡Tiro! Ahí 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 salen los temas especiales Temas originales Gracias.